¿Decimos uno, Kim? Esto lo hago así, en esto él no me gana Está escribiendo para la niña y se trajo un par preparadas Es así, fíjate cómo va el acote Voy a empezar y te voy a romper el cogote Es así, no vas a reaccionar Te voy a partir del sistema corporal Hey hermano, en esto fíjate que entro y no la combino Entro y tu cerebro está vacío No tiene ni una rima, no tiene ni un acote Si en esta mierda fíjate que no va de soporte Pero puedo clasificar, puedo ser finalista Fíjate que en esta mierda no le pedazas la pista Te voy a lirichar, pero te puedo acotar Tantelado, mandar de una forma muy normal Ya, entonces te lo digo, este se va para el nicho No pasa nada, tranquilamente, te lo he roto el nicho Solamente dice que va a pasar, va a pasar Hey, que nosotros vamos a final, sí hermano, ya está dicho No pasa nada, entonces enseguida yo lo acoto Tengo el estilo enseguida y como siempre lo comploto No me esfuerzo porque no vales la pena Y solamente en este desierto es un grano de arena No podés hacerlo, no era preparada Tengo el estilo enseguida y como siempre va plasmada Por eso me parece mi estilo ya te revienta Que estoy para la LM madriguera, si me tienen en cuenta Lo que a vos no, por eso bro Capaz que en esta mierda mi rap enseguida es broto Pero hey, broto como una flor en primavera Y vos sos una flor de poronga y siempre es certera Por eso, que parece cualquiera Hey, hey, sabes que mi estilo te digo Hermano, lo tengo más que acomodado Tengo el estilo enseguida y te digo Vos hermano, bicho, te dejo aplastado Solamente te digo que ahora me tiran el tres cuarto Y te parto Después la respuesta más certera Ay, está arreglado No pasa nada, enseguida te digo Así estamos hermano En realidad enseguida te digo Que yo ahora tengo frío Solamente la diferencia, la consecuencia Que si ahora yo paso hermano Dale, prepárate para otro trío Así que culian un poquito más Entonces le pego al compás Sí, soy tremendo bruto Pero disfruto culiarte un poquito más Sí, pero eso es lo que me tiran el tres cuarto Ahora yo te comploté Ya te gané Entonces en esta mierda te digo que ya pasé Le pego al tres cuarto Te parto, te mando pa'l cuarto enseguida Te hago la cola El tres cuarto del warning Ok En esto fíjate como entro La respuesta acá la arranco Dice que lo tienen en cuenta pa' la madriguera Porque en la madriguera siempre hay un descanso Fíjate como este dice Una, de una te voy a sacar Ey hermano Fíjate como va la respuesta certera En esto dije que me va a coger Ey hermano, yo no soy la Micaela En esto yo no soy frágil No me compares con tu novia Que yo no voy a ganar fácil Y es así en esto Fíjate como no te voy a romper el alma Te voy a enseñar el karma En tu novia le das un beso y arranco pa' la cama Es así, es así Como va a morar el pezato En esto vas a decir, vas a perder Vos y tu novia Todo garchado por medio de Santo Tomé Tres, dos, uno Se recayó bol*** Entra aquí Ahí está Dale, dale, dale No señor ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos! Voy a decir que la rique catarrita la venga a la venga a la ventada Pero no me voy a preparar para la vuelta Si te di una flor de gachada Es así, fíjate como te comploto Quiero hacer este rap en tus puestos pelotos Me quito, voy a hacer, no puedo hacer estar cómodo, explotarte el pecho, puedo afrontar tu pulmón. Es así, en esto, si está que cuando te engana, este está alucinando, y eso que no fuma marihuana, me quito, en este, va a rapear, que le van a pedir esta mierda, no, va a dar más. Es así, en esto, va a ejercer, y, hermano, conmigo no acotez, si igualmente vas a perder. Es así, puedo rapearlo sin freno, puedo hacerlo, aprendo, si está aquí con esta mierda, así que no tengo freno. Hey, hermano, este dice que me va a ganar, que me preparo para la vuelta, si está, repito, no contaste una niña, ya, ya, hey, solamente no la entra, ya te enseña, tengo el estilo, en realidad te digo, usted enseña, repito como siempre te lo digo, lo repito, un loco sin motivo no puede contra un loco de esquizofrenia, por eso en realidad te digo, así te meto, en realidad te digo, como siempre me concentro, porque en realidad ahora este ya te explotó, habla de la madriguera y de mi novia, a esa madriguera nunca entró, por eso vive así, te encarió, en un estilo en realidad, y a tu novia con un estadio, me la llevé, en realidad te digo, la llevé, tengo el estilo en realidad, como siempre yo me presento, te digo, en realidad te digo, yo estoy con mi novia, no importa si se la agacharon, con ella yo estoy contento, te digo, en realidad más que plasmado, porque en realidad te digo, como están plasmados, y repito las palabras porque estoy confundido, solamente que ahí yo sí entro bien acomodado, querés que te diga, y rosa a los costados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.